Lo deberías ver, es bueno, no sé cómo se llama. Sí, habrá que verlo. Tete, ¿y por qué no hacemos…? Mira, yo lo pensé hace varias semanas. Sí, sí. ¿Tú sabes que todas las tías de la ciudad tienen un grupito donde quedan y nos ponen verdes? Sí, lo sé, lo sé. Vale. ¿Y por qué no creamos uno de nosotros, tío? Pásame los números, gallego. Yo tengo el tuyo ya. Ya te lo tengo, el tuyo. Burray para adentro también. Vamos. Si yo no hago nada con nadie, cabrón. Burray, que no, que no. Tú eres el Maligón de todos. Empezamos con Tashim, ¿sabes? Te envíen Ugu. Te envíen Ugu, Isidores. Hemos creado el grupo ya. A ver. Va, créalo. Vale, sin miedo, sin miedo. Hablar de todos putes. Que se llame todos putes el grupo, ¿y? Sí, 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 sí. Todas. Todas iguales, todas iguales. Vale, esto voy a meter más gente. Vale, listo. Vale, perfecto. Hola. Ánimo. ¿Cómo que ánimo? Vale, Correa, de momento estás limpio, ¿vale? Hombre, no, faltaría más. Deja, eh. De momento. De momento. No, 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 no. Ahora habría que traer aquí al Selin. Al Pepe, al otro, al... Bueno, a todos. A ver qué traer aquí. Bueno, yo estoy aquí. Ya te he dicho toda la verdad. Bueno, bien, pues ahora vamos a buscar a más. Espérate un segundo. A ver. No, no, no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Por favor. Gracias.